Con el lema, cuídalos mucho, quírelos más y vacúnalos, el gobernador del estado, Rubén Morera Valdés, aplicó la primera dosis de la primera semana nacional de vacunación. El evento se realizó en las instalaciones del Jardín de Niños Villa de Santiago de la Colonia de Buenos Aires. En la cual habremos de aplicar 281 mil dosis a niñas y niños de todo el estado. Con este evento buscamos llamar la atención de toda la comunidad para que podamos tener una política pública de salud efectiva. Estas gotitas que recibieron estos niños no son las gotas de vacuna, son las gotas de salud para toda la vida. Gobernar de una forma diferente es preocuparnos por aquellas cosas que son esenciales y lo esencial es la salud. Acompañeros del gobernador, el alcalde de Saltillo, Jericó, Abraham Momazo, la secretaria de Salud, Berta Castellanos Muñoz, Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.